No te agradezco Por todo lo que has hecho Toda vida te la traigo a ti Busco mi derecho Tú eres perfecto Toda creación He creado por ti Tu palabra es para siempre Siempre en mi mente A toda gente Y les digo así Llega mi Dios Llega a su reino Llega mi Dios Mi Dios Jesús Llega mi Dios Llega a su reino Llega mi Dios Mi Dios Jesús Te agradezco Por todo lo que has hecho Toda vida te la traigo a ti Busco mi derecho Tú eres perfecto Toda creación He creado por ti Tu palabra es para siempre Siempre en mi mente A toda tu mente A toda tu mente Lo sigo así Llega mi Dios Llega a su reino Llega mi Dios Mi Dios Jesús Llega mi Dios Llega a su reino Llega mi Dios Llega a su reino Llega mi Dios Mi Dios Jesús Llega mi Dios Llega a su reino Llega mi Dios Mi Dios Jesús Llega mi Dios Llega a su reino Llega a su reino Llega mi Dios Mi Dios Jesús